Bien, ¿cierto que sí? Pues espero que sí esté bien. Creo que nos escucha bien, sí. ¿Alguien que por favor me confirme? Sí, hermano. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Mis hermanos, bienvenidos una vez más entonces a la predicación del mensaje del Evangelio. De verdad damos gracias a Dios porque nos permite el poder proclamar, anunciar las buenas nuevas de salvación y doy gracias porque son unas noticias de verdad que para mi boca es una bendición el poder anunciar. Aún también te digo, amigo, que nos estás viendo también por este medio, también te damos una calorosa bienvenida ahí a este medio porque vas a escuchar el mensaje del Evangelio, una noticia trascendental para tu vida que tiene que ver con el destino eterno de tu alma. Y aún mis hermanos, también a ti, también les doy un caluroso abrazo virtual y también un fuerte apretón de manos, ¿cierto? A todos nuestros hermanos. Sin más preámbulos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrirlas en el libro de Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32. Y la prédica de hoy se ha titulado entonces, La Bienaventuranza del Perdonado. Salmos, capítulo 32, versículo del 1 al 11. La voy a leer aquí en la versión de aquí en las Américas. Dice, versículo 1, dice, Cuán bienaventurado es aquel cuya trasgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis trasgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Versículo 6, Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Versículo 10, Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Versículo 11, Alegrados en el Señor y regocijados justos, dan voces de júbilo todos los rectos de corazón. Vamos ahora. Dios y Padre nuestro, te damos infinitamente gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos permites el poder anunciar las buenas nuevas de salvación. El poder anunciar, Señor, que en Cristo hay esperanza. El poder anunciar, Señor, la acción tuya, Señor, a favor de nosotros, en beneficio de nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, Señor, y resucitando al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Señor, te suplicamos, Señor, como decía el salmista, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley, para que podamos observar, Señor, detenidamente, Señor, tu grande amor y tu misericordia, y cómo tú extiendes tu gracia hacia nosotros para que procedamos, entonces, en arrepentimiento y en fe. Tú conoces, Señor, la debilidad de este siervo, Señor, para que de acuerdo a tu santa voluntad, Señor, seas tú supliéndola y te pedimos por la persona que está detrás de este video, Señor, para que, por favor, toques sus corazones y sus pensamientos para que puedan venir, Señor, y responder en arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y aún te oro, mi buen Dios, por nuestros hermanos, por si de pronto hay algún pecado que no se ha confesado, Señor, te suplicamos para que toques su corazón y hoy pueda ser ese día que pueda confesar sus pecados, sus transgresiones, y puedan dar ese grito de gozo de la bienaventuranza, de ser perdonado, de ese perdón divino. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, cuando leemos el Salmo capítulo 32 y comenzamos a leer los primeros versículos, podemos ver que el salmista, el rey David, quien escribió este Salmo, en los primeros versículos está diciendo que el hombre es posible, que pueda ser bienaventurado, que lo que quiere decir es que pueda ser afortunado, dichoso, doblemente feliz, una felicidad desbordante que no se puede ni siquiera comparar. Pero la cosa que nos llama la atención es que el rey David está diciendo que se puede ser bienaventurado, afortunado, dichoso, en un contexto sombrío y un contexto un poco negativo. Me explico. Cuando encontramos en los versículos 1 y 2, podemos encontrar palabras como, por ejemplo, transgresión, pecado e iniquidad. ¿Sí? Ese es el contexto en el cual las Escrituras hablan que nosotros todos los hombres somos, somos transgresores, somos pecadores y somos iniquos. Y lo que quiero en esta noche es comenzar hablando de ese panorama que es un poco negativo. Y la palabra transgresión se refiere a la actitud de rebeldía, de oposición, de estar en contra de Dios. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando dice, ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que con injusticia restringen, detienen la verdad. ¿Cuál verdad? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, una persona que es un transgresor es una persona que se ha revelado contra Dios. Dice la Escritura que es aquel que detiene la verdad, que restringe la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que a través de la creación podemos ver que el poder de Dios y su divinidad, podemos ver que sí existe Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación está plagada de las huellas dactilares de nuestro Dios en todo lo creado. Pero el hombre dice que restringe, detiene la verdad y no dice que lo hace con inteligencia, sino que lo hace con injusticia, detiene la verdad. Es como cuando un hombre quiere nadar en contra del río que está con bastante corriente, ¿cierto? Y quiere nadar río arriba y la corriente no lo deja. Así está el hombre hoy en día. El hombre quiere estar rebelde en oposición con Dios mismo. El hombre no quiere tomar en cuenta a Dios. ¿Y por qué no quiere? Porque entonces no quiere glorificarle, no le quiere honrar, ni quiere tener la actitud de agradecimiento hacia Dios. Es la persona que ha decidido escoger a las criaturas y las cosas creadas que en vez de escoger al creador. Es la persona que ha decidido mejor deleitarse en las cosas creadas por Dios que en Dios mismo. Es aquella persona, el trasgresor, es aquella persona que utiliza la creación de Dios, los regalos de Dios para olvidarse de Dios. El hombre está mal con Dios. Ahora, la siguiente palabra que encontramos entonces es la palabra pecado. La palabra pecado significa entonces una conducta que ha quedado corta de un estándar. La idea es cuando un hombre coge su arco con su flecha y apunta hacia el blanco y cuando apunta la flecha no alcanza a llegar a la diana, no alcanza a llegar al blanco, se ha quedado corto. Bueno, la escritura nos dice que Dios ha trazado un estándar de perfección y de santidad que cuando el hombre es evaluado y examinado en las leyes morales de Dios podemos vernos cortos. Eso es lo que dicen las escrituras cuando dicen Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos lejos, alejados de la gloria de Dios. Es como cuando estás en una montaña hay algunas personas que se ven en la montaña otros que se ven abajo en tierra otros que se ven en la cima de la montaña pero no importa en qué parte estás de la montaña nunca vas a alcanzar el firmamento de igual forma en esta montaña de la moralidad no importa en qué parte de aquella montaña estás nunca alcanzaremos a dar la gloria que Dios se merece por causa de nuestro pecado. Ahora la tercera palabra que podemos encontrar es la palabra iniquidad la palabra iniquidad se refiere a algo que está corrupto dañado torcido es cuando nosotros nos salimos de nosotros mismos y podemos ver que hay algo que está mal en nosotros hacemos como si fuéramos los jueces de nosotros mismos cuando tomamos ciertas actitudes pensamientos intenciones acciones y a veces decimos hay algo mal dentro de mí hay algo mal que está en la sociedad por ejemplo ocurre cuando una persona considera a alguien que no es su pareja que no es su conyugo y aún quiere jugar en su mente con la idea de estar con esa persona y aún decimos qué es lo que pasa dentro de mí porque yo prefiero mejor mirar entonces a otra persona que a mi propia esposa o al propio esposo es cuando yo contemplo la idea de estar con esa persona o cuando también también utilizo posturas o actitudes de humildad de sencillez para llamar la atención sobre mí y que las demás personas vean cuán piadoso yo soy yo soy tan malo y tan orgulloso que tengo que usar la humildad para que se hable bien de mí eso es a lo que se refiere la palabra iniquidad la maldad que está dentro de nosotros por lo tanto el rey David está diciendo que nosotros somos transgresores que somos rebeldes el rey David está diciendo entonces que nosotros somos pecadores que nos quedamos cortos sin darle la gloria y la honra que Dios se merece que nosotros somos iniquos somos malos por naturaleza ahora por lo tanto entonces ¿cómo puede ser el hombre feliz? ¿cómo puede ser el hombre dichoso afortunado en medio de un contexto tan negativo y tan sombrío? ¿cómo puede el hombre ser feliz con esa pesada carga? bueno la respuesta no la encontramos en nosotros ni en nuestras acciones porque lo que hemos visto que nuestras acciones lo único que podemos encontrar es pecado transgresión e iniquidad la respuesta está en nuestro amado Dios en lo que hizo Dios en la actuación de Dios a favor y en beneficio de nosotros entonces ¿qué fue lo que hizo Dios? bueno nos dice la palabra de Dios en el salmo capítulo 1 versículo en el salmo capítulo 32 versículo 1 dice cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada ¿por quién? por Dios cuyo pecado es cubierto ¿por quién? por Dios cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad el hombre puede ser dichoso el hombre puede ser afortunado ¿sí? porque sus transgresiones han sido perdonadas porque su pecado ha sido cubierto y porque Dios no inculpa de iniquidad ahora quiero que veamos esas tres cosas el hombre entonces puede ser dichoso porque su pecado porque Dios perdona la transgresión y la palabra perdonar significa levantar quitar la idea es como si el hombre tuviera entonces un pecado encima en sus espaldas en los cuales lo oprime y Dios quita esa pesada carga la levanta y no la deja por ahí alguien la tiene que llevar alguien tiene que llevar esa pesada carga de la transgresión para ser perdonada y nos dicen las escrituras en primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 y el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz nuestro Señor Jesucristo nació humildemente y vivió una vida perfecta delante de Dios y fue a la cruz del calvario tomando mi lugar siendo nuestro sustituto y fue a la cruz a morir por nuestros pecados tomó todos nuestros pecados y allí fue a la cruz y aún dice las escrituras que alejó tan lejos de nosotros esos pecados que en el salmo capítulo 103 versículo 12 dice como está de lejos el oriente del occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones ahora por qué razón Dios nos perdona y aleja todos esos pecados nuestras transgresiones la razón está Isaías capítulo 43 versículo 25 dice yo yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados ahora la segunda cosa que podemos ver entonces por lo cual el hombre puede ser dichoso feliz y afortunado es porque el pecado es cubierto para el judío esta idea lo llevaba de inmediato a una fiesta solemne que se celebraba en el pueblo de Israel que se llama el día de la expiación es una fiesta en la cual Dios había designado y diseñado para que todo el pueblo procediera en arrepentimiento y en humillación es un día una vez al año en el que el pueblo todo lo que hacía ese día era recordar su pecado para que respondieran en humillación y arrepentimiento delante de Dios un día especial en el cual el sumo sacerdote hacía sacrificio entraba entonces al lugar santísimo y tomaba la sangre de un cordero y la rociaba sobre el propiciatorio eso es lo que dice la escritura que esta sangre cubría la ira de Dios con esa sangre está quedando satisfecha la justa y santa ira de Dios después entonces el sacerdote el sumo sacerdote salía de aquel lugar tomaba otro carnero y lo enviaba lejos lejos de la ciudad y la idea es ahí se fueron nuestros pecados ya nosotros estamos cubiertas con la sangre ahora esos dos corderos apuntaban y señalaban a la persona del Señor Jesucristo que el cual es nuestra propiciación primera de Juan capítulo 2 versículo dice el mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero cuando Juan el bautista vio de lejos al Señor Jesucristo dijo él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por lo tanto nuestro Señor Jesucristo es nuestra propiciación ahora la tercera palabra que podemos encontrar entonces es que Dios no culpa de iniquidad Dios no culpa de iniquidad y esa palabra no es que Dios se encuentra con un hombre y le dice tú no eres de nada culpable no lo que significa en una mejor traducción es que Dios no atribuye iniquidad es que Dios no imputa iniquidad la idea es cuando una persona lleva la contabilidad lo que significa es que es dichoso afortunado alegre aquel hombre a quien Dios ya no le lleva contabilidad entre otras palabras a quien Dios ya no le lleva deudas por cobrar imagínate imagínate amigo no sé cuántas deudas tú tengas en este momento si le debes al banco a ciertas personas a cierta cantidad de personas pero imagínate si alguien te dice mírame tú ya no tienes nada de deudas porque ya te lo han pagado todos ya fueron al banco y pagaron ya fueron donde fulanito y también pagaron la felicidad que va a desbordar en tu rostro es bastante porque todas tus deudas ya no las tiene bueno imagínate entonces tus deudas delante de Dios tus deudas por cobrar que has adquirido delante de Dios tus malos pensamientos tus malos deseos tus intenciones tus acciones todas aquellas miradas todas aquellas lengua pecaminosa mentiosa todas acciones que han cometido pecado delante de Dios yo te quiero preguntar tú te imaginas cómo está tu expediente tu cuenta por cobrar delante de Dios cómo tú la tienes cómo tú crees que la tienes allí con Dios bueno lo que Dios dice como lo leímos en Isaías capítulo 43 versículo 25 dice yo yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo él coge todo ese expediente lleno de pecado lleno de maldad lleno de rebeldía y las borra ahora esto no es esto no es de gratis alguien tuvo que pagar aquella deuda no fue que Dios olvidó sufrió de amnesia no alguien tuvo que pagar por esa deuda y cuando vemos otra vez vemos a la persona del Señor Jesucristo quien es el que hace posible que el hombre pueda ser afortunado dichoso bienaventurado y por qué porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario cuando murió antes de morir en la cruz del Calvario gritó un grito victorioso y dijo consumado es lo que quiere decir pagado es la deuda Dios todo lo que fue necesario para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que al que no conoció pecado hablando de nuestro Señor el cual nunca pecó por nosotros en beneficio de nosotros a favor de nosotros dice que lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él yo le paso mi expediente lleno de maldad a nuestro Señor Jesucristo y él me pasa su expediente lleno de justicia por lo tanto el Rey David entonces está diciendo que el hombre puede ser afortunado porque entonces sus transgresiones han sido perdonadas porque su pecado ha sido cubierto porque ya en la noche mi amigo y hermano tú puedes ser hoy ese afortunado de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe porque tus pecados son perdonados pero siempre y cuando tú vengas a los pies del Señor Jesucristo como tu Señor y como tu sabiduría esta es la realidad del perdón de Dios esta es la realidad del perdón de Dios pero alguien se preguntará entonces ¿cómo puedo hacer entonces que esa realidad no se convierta solamente en un concepto y solamente a John ¿cómo puedo yo experimentar entonces esa realidad del perdón divino en mi vida? miremos entonces que fue lo que pasó con el Rey David cuando leemos esos versículos del Salmo de la Entra y de como cuando estamos viendo una película y esa película comienza con un final y el resto de allí de la película es como el desarrollo de lo que pasó para llegar al final bueno eso es lo que pasa aquí en el versículo 3 dice mientras cayé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano el Rey David estaba diciendo mientras cayé mi pecado mientras que negó su pecado delante de Dios negó confesar su pecado delante de Dios y decidió entonces a callar su conciencia la cual lo acusaba constantemente y la verdad no sé cuántas veces tú que estás detrás de este video estás escuchando el mensaje del evangelio cuántas veces has visto cuando un amigo o en la misma iglesia te hemos predicado del mensaje de salvación de las buenas nuevas de salvación y has querido más bien callar tu conciencia ignorar lo que Dios dice acerca de ti el cual dice que eres un pecador que eres un transgresor que eres un inico cuántas veces tú has querido a callar tu conciencia en la cual quizás esta noche te está diciendo que sos culpable somos culpables delante de Dios por causa de nuestro pecado tú quieres olvidar y negar y no confesar que tienes que arreglar cuentas con Dios el rey David dice que mientras callaba su pecado dice que había consecuencias dice mi cuerpo se consumió con mi con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano el rey David vio que cuando callaba su pecado no confesaba su pecado delante de Dios había consecuencias en su cuerpo en su alma hubo consecuencias en la vida del rey David y la verdad no sé cuántas veces has escuchado el mensaje del evangelio y quizás tú hoy estás sufriendo las consecuencias de tu pecado delante del Señor aún hermano mío muchas veces hemos escuchado como nuestros hermanos constantemente nos están hablando sobre la realidad del pecado y lo que significa delante de Dios y quizás no hemos confesado nuestro pecado a Dios no hemos sido porque hemos querido mejor negar lo que Dios dice porque como nadie me ve y callar mi conciencia pero el pecado trae consecuencias la realidad de lo que vemos en este mundo es por nuestro pecado toda la maldad que podemos ver es consecuencia de nuestro pecado y hay una consecuencia más grave aún amigo y dice Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es muerte la consecuencia por yo revelarme contra Dios es en un lugar de condenación llamado el infierno mientras callaba su conciencia decía el rey David versículo 4 dice porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y la idea es que está diciendo es que yo estoy percibiendo tus juicios sobre mí y gracias al Señor porque todas estas cosas en cierta forma lo que le pasó al rey David que quiso acallar su conciencia mientras callaba su pecado delante de Dios y que había consecuencias sobre ese pecado fue lo que le ayudó al rey David para que despertara para que cayera en cuenta de su pecado hoy también a ti que me estás viendo detrás de este video también tú estás sufriendo por las consecuencias de tu pecado y es muy posible que hoy en esta noche tu atraventimiento y fe porque fue tu decisión y las consecuencias de lo que tú decidiste pero quizás de pronto habrá alguien que está diciendo bueno yo no me siento así de esa forma yo no me siento culpable yo no me siento enfermo pero déjame decirte que las escrituras dicen que todos estamos mal que todos estamos enfermos que todos necesitamos de la misma cura el hecho de que tú no te sientas de esa forma que tú no te sientas enfermo es porque estás dormido a tu enfermedad es porque no estás consciente de la gravedad de tu pecado y quizás tú quizás dirá entonces bueno yo reconozco que tengo algunas imperfecciones al fin y al cabo nadie es perfecto esa es la razón que muchas de las personas dan nadie es perfecto yo tengo algunas imperfecciones con mi mirada con mi orgullo con mi egoísmo con mi boca con la lengua mentidosa con algunas acciones pero no es nada grave no es algo que afecte a las demás personas no es algo que Dios crea que se vaya que se vaya a enojar a ti por eso cuando tú dices algo como esto podemos notar entonces que no has entendido de la realidad del pecado de lo que significa el pecado delante de Dios tú crees que todas las desdichas desgracias que hemos vivido en este mundo todas aquellas cosas como el hambre como la violencia como los terremotos como la misma pandemia de que estamos viviendo como la violencia como las injusticias los abusos las muertes los dolores las aberraciones sexuales todas estas cosas tú crees que vino porque sí todo ello vino por la consecuencia del pecado de Adán y Eva yo les había dicho que no comieran que de todos los árboles del huerto podían comerte todo de aquellos frutos pero solamente de uno no podían comer y era del árbol del bien y del mal pero ellos decidieron rebelarse contra Dios ellos decidieron mejor ir en contra de lo que Dios dijo y comer de aquel fruto de una rebeldía y esa fue la consecuencia del mundo en el que tenemos en el día de hoy de ahí viene todo por lo tanto entonces tú crees que Dios va a tomar en poco tu pecado tú crees entonces que Dios va a tomar en poco tu genio tu ira quieres ver cuánto Dios aborrece ese pecado mírase a la cruz del calvario a nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del calvario colgado de pies y mano coronado por una corona de espinas y absorbiendo toda la ira de Dios por causa de tu pecado y de mi pecado quieres ver cuánto Dios aborrece el pecado mírase a la cruz del calvario ahora entonces tú crees entonces que Dios va a tomar en poco tu ira tu enojo la forma despectiva y aplastante con la que tú le hablas a las demás personas y haces sentir a las demás personas tú crees entonces que Dios va a tomar en poco tus miradas adúlteras tú crees que Dios va a tomar en poco aquellas cosas como nadie me ve cierto estoy aquí solo aquellas cosas que tú miras en tu celular pornografía o cosas que no deben nada nos dicen las escrituras entonces que debes de confesar tu pecado ante Dios es necesario que tú vayas a los pies del Señor Jesucristo en el versículo 9 dice no seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos porque si no no se acercan a ti amigo amiga la palabra está diciendo en el versículo 9 entre otras palabras no seas terco no seas terco no seas como aquel animal cierto como el caballo o como el mulo si que son tercos no mi amigo por favor ve y confiesa tu pecado mi hermano si hay algún pecado escondido allí ve delante de Dios y confiesa no niegues confesarlo delante de Dios ve confiesa tu pecado arrepiéntete de tus pecados y lo que hizo el rey David que dice en el salmo capítulo 32 versículo 5 dice te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al señor y tu perdonaste la culpa de mi pecado mire como el rey David utiliza las palabras que vimos al principio mi transgresión mi pecado mi iniquidad está queriendo decir yo él está confesando su maldad sus intenciones él está confesando y él está diciendo señor yo necesito de tu perdón yo necesito de que tú me perdones es ahí entonces lo que veíamos en el día de ayer en el salmo capítulo 55 y 51 cuando el rey David decía ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la iniquidad de tu compasión borra mis transgresiones lávame lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me consiguió mi madre he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría ven a los pies del Señor Jesucristo confiesa tu pecado a Él tu problema no es un problema horizontal no es un problema que tú tengas con las demás personas tu problema es delante de Dios tu problema es vértica confiesa tus pecados clama por la misericordia y por el perdón de tus pecados y la invitación en esta noche para ir aterrizando ese avión dice entonces Isaías capítulo 55 versículos 6 y 7 busca al Señor mientras puede ser hallado llamale en tanto que está cercano abandone el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva a ser amplio en perdonar miren una cosa apenas David entonces confesó en el versículo 5 confesó sus pecados y clamó por la misericordia y por el perdón de sus pecados inmediatamente dice y tú perdonaste la culpa de mi pecado si tú vienes a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fin viniendo y confesando tu pecado arrepitiéndote de tu pecado dice que vendrá entonces el perdón de Dios inmediatamente y serás dichoso felicísimo afortunado porque tus pecados son perdonados porque tus transgresiones son perdonados y tu pecado ha sido cubierto y ya bienaventurado es aquella persona a cual Dios ya no le lleva cuentas por cobrar versículo 10 y 11 del Salmo 32 dice muchos son los dolores del envío pero al que confía en el Señor la misericordia lo rodeará alegrados en el Señor y regocijados justos dad voces de júbilo todos los rectos de corazón alegrados alegrados ven en arrepentimiento y fe amigo y recuerda que no hay una persona más afortunada en este mundo a quien sus pecados le han sido perdonados mi hermano si hay algún pecado confiésalo a Dios ve humíllate en arrepentimiento delante de Dios y experimenta entonces con todos nosotros y el poder decir somos dichosos somos afortunados porque nuestro Dios nos ha perdonado ¿cuál es tu decisión amigo? verdaderamente feliz y dichoso es aquel hombre a quien sus pecados le han sido perdonados vamos a orar bendito Dios y Padre nuestro te damos gracias por esta noche que nos has dado por la oportunidad de poder escuchar el mensaje del Evangelio te pedimos Señor que en esta noche haya muchas personas que ahí están detrás de este video que sean esta noche afortunadas y dichosas porque sus pecados le han sido perdonados Señor te suplicamos para que tu Santo Espíritu también convenza sus corazones y sus pensamientos para que puedan venir en arrepentimiento y fe creyendo en Jesús como su Señor y como su Salvador te damos gracias en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por la oportunidad de escuchar este mensaje a todos nuestros amigos y nuestros hermanos y bendiciones gracias